Los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Máximo Tribunal de Justicia del país acordaron esta tarde emitir la medida cautelar de suspender de sus funciones o de su cargo al magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas. En la resolución emitida se establece que, en consecuencia, Rivas no podrá continuar ejerciendo ninguna de las atribuciones que conforme a la Constitución y a las leyes corresponde a dicho cargo. Tras hacerse pública la noticia, conversamos con Ulises Rivas vía teléfono desde el interior del país y, como era de esperar, él reaccionó al respecto. Rivas ratificó sus señalamientos en contra de la Sala de lo Constitucional, manifestando que los magistrados que la integran son una especie de guardias nacionales que responden a intereses que él califica de oscuros. Son cuatro personas perversas, ¿verdad? Perversas, que no les importa pasar por los derechos de quien sea, que no les importa ver a nuestros países subidos en el caos, que no les importa cualquier cosa, incluso, ponerse en riesgo ellos mismos ante un proceso penal por cumplir las órdenes que les emana el poder político de nuestro país. Fue más allá y señaló que, a su criterio, la Sala de lo Constitucional está fraguando un fraude electoral para los próximos comicios. Son un instrumento útil al poder económico del país y no me estoy refiriendo a ningún partido político, ni ningún funcionario de ahorita. Es gente que quiere tener los privilegios que tenían antes de 1992. ¿Qué hay de su futuro, magistrado? Porque, obviamente, usted es un ser humano que tiene responsabilidades, los recibos le llegan mensualmente a su casa. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a hacer usted ahora en adelante? Yo ya le dije a Emilio que me tiene que dar trabajo allá, que usted debe limpiarle el escritorio, de llevarle el café. Cuando usted está entrevistando, yo con gusto lo hago. Tengo mis manos buenas, no hay ningún problema. Finalmente, Rivas dijo que no se quedará de brazos cruzados ante esta decisión. Confirmó que el 20 de marzo será recibido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer su caso. La Comisión Interamericana tiene 11.000 casos en trámite. Además de esto, le está dando prioridad al derecho a la vida y a la libertad. Pero si me han dado la audiencia, eso para mí es un buen aviso, es una buena noticia, porque ellos ya se fijaron en lo delicado que está sucediendo en nuestro país, que están atentando con los derechos fundamentales de todos los ciudadanos del país. Para el noticiero, Emilio Corea. Gracias por ver el video.